Pater Hemon, hoy en tois Uranois, agiasteto to onomasu, elteto e basileiatu, geneteto to telemasu, hos en Urano cai epiges, ton arton Hemon, ton epiusion, dos Hemen Shemeron, kai hafes Hemin ta ofilemata Hemon, hos kai Hemis afekamen tois ofiletais Hemon, kai me aisenengas Hemas eis peirasmon, alla rusai Hemas apod tu poneru. Jumur. 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 Gracias por ver el video.